Ya, iniciamos hoy, Grupo Macau, dice, ¡vaya! Del dolor, con este delirio me falta tu amor Y al parecer soy un loco más Viviendo en un mundo de imaginación Y no puedo más Me falta tu aire, me falta tu amor Y no puedo más Seguir perdiendo una falta ilusión ¡Cumbia! Y que suena el amor, sí señor Damos y caballeros, así es como damos inicio En el escenario, la potencia de la cumbia Grupo Macau, bonito like Haciendo historias, sí señor ¡Sóla la cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! La potencia de la cumbia Era unión americana Para todos los elegidos en México Y yo soy, vosotros, Héctor, te ves, sí señor ¡Cumbia! En cada lugar En cada lugar En cada momento Te pongo en cuenta Por donde te encuentro Y no puedo más Y no puedo más Con ese dolor Con ese delirio Me falta tu amor Y al parecer Soy un loco más Viviendo en un mundo de imaginación Y no puedo más Y no puedo más Me falta tu aire Me falta tu amor Y no puedo más Seguirme siguiendo una falsa ilusión Amor 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 Dolor Esto ya estoy yo En cada latido De mi corazón No estás Aquí ¿Y qué hago yo? Para sacarte De mi corazón Y no puedo más Me falta tu aire, me falta tu amor Y no puedo más Seguiré perdiendo una falsa ilusión Para que quiero un corazón, si me lo van a lastimar Como lo hiciste tu amor, el día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor, yo lo he podido comprobar Me he ido mal en el amor, para que quiero un corazón